Hay que recordar que la joven incluso impacta las redes porque su tanguita son más atrevidas y pequeñas que las de Kim, Janet, García y Noelia Alexa de ya no sabe que la moda del bikini ha llegado para instalarse en Instagram, y ella ha sido en gran medida una de las impulsadoras. La hija de Mirka de ya no se ha cautivado tanto la atención de los usuarios de dicha red social que desde finales de 2018 muchas celebridades no han parado de compartir sus imágenes más atrevidas con diminutos y pecaminosas prendas de baño, aun cuando muchos países no están en época de veranos y ni siquiera de primavera. Hace unas horas la joven celebridad compartió una imagen que acaparó la atención de muchos a través de sus Insta Story. Ya que la joven posó con un atrevido bikini rosado del cual incluso jala uno de sus tirantes con lo que logra que su figura se ajuste más a la diminuta prenda. Y muchos ya no saben ni qué pensar de sus tanguitas, las cuales son incluso más atrevidas y pequeñas que las de Kim y Janet, García o Noelia. Punto. ¿Qué será de tu semana? Horóscopo del 14 al 19 de enero del 2019. ¡Suscríbete al canal!